Mientras nos den un insumo, ganas de trabajar, venga quien venga, cualquiera que quiera venir a ayudar, puede sumarse. Nosotros estamos esperando a... El que quiera venir a sumarse, en total, son las tres y media de la tarde, mientras tomamos mate y hacemos el merendero, tranquila, después llevamos la leche, entregamos, y hola. Bueno, yo lo decía, las refacciones o las reformas iniciaron en el mes de noviembre. ¿Y cuándo comenzó a funcionar nuevamente el merendero? El 15 de marzo. Hace muy poquito, cuando la cooperativa nos entregó las cosas, pudimos hacerlo enseguida, y bueno, dando los insumos, ya está. Falta ganas de trabajar, quien quiera trabajar. Bueno, eso es importante, ¿no? También, que se pueden sumar vecinos, familias, ¿qué día está funcionando? Los viernes a las tres y media de la tarde. A las tres y media de la tarde, bueno, hervimos la leche, embotellamos, y bueno, las botellas me las da una señora que toma soda, y usted ve hasta las paredes de botellas que todas las... En el momento es libre y yo las lago, porque son casi limpitas. Y las pongo ahí, las voy obteniendo, así que cuando vienen las chicas, que somos pocas, la embotellamos nomás y ya hervimos la leche y ya está. Bien, le consultaba, siguen asistiendo a familias de barrio Arsenal. ¿Cómo es el cronograma de entrega? ¿Se acercan aquí hasta la casa? ¿Van ustedes también vivienda por vivienda? No, algunos. Cuando salen del colegio, pasan acá y retiran a mamá, es que sabe, ella conoce mi casa, pasa y lleva la leche. Y después, si no, nos vamos a donde, frente, adelante, el merendero, frente a la casita, y los chicos van ahí. Siempre tenemos que tener un vehículo para llevar y tener ahí, sentados por menos en el auto, no tenemos nada. Así que... Perdón, ¿no? El merendero, ex merendero, no está funcionando, pero las familias ya saben la ubicación. Saben la ubicación. Por eso ellos vienen de todos lados de ahí, y se vienen ahí, se suman, y ya saben que a las seis más o menos nosotros estamos ahí. Así que van a buscarla ahí. Y si queda algún litro o algo de leche o bizcocho, damos la vuelta con el auto y más o menos sabemos que hay otros chicos que no han ido por ex motivo. Los chicos no había clase, no fueron. Había que dar la vuelta y llevar la leche. Pero bueno, ya estábamos en el auto y dijimos, ya estamos acá, son las seis y media de la tarde, vamos a dar la vuelta y entregamos la leche. Ya está. No hay otra. Por ahí los chicos mismos dicen, yo conozco a tal persona, y se la llevan ellos, ¿viste? Se suman ellos también como que van por el campito y la llevan. Pero la idea sería que la busquen acá, pero hay unos que vienen, otros que no. Y nosotros tenemos la leche hecha y hasta abajo tenemos que darla, entregarla. Ellos están esperando a la leche, pero no vienen a buscarla todos. Mamá que conoce a mi casa, que yo sé que los chiquitos están del otro lado, no es fácil venirse caminando. Pero a veces caminan todo el pueblo y pueden venir tranquilamente. Sí, sí, ahora vamos a repasar la dirección, todo. ¿A cuántas familias están asistiendo, Carmen? Y ciento y algo ahí. No estoy bien, la Carmen tiene la, mi compañera tiene la lista, pero son ciento y algo. Ciento veinte, ciento treinta. Que están ahí usando la leche y que bueno, que no es mucho porque son ocho bizcochos que ponemos en cada bolsita. Vos te imaginás que tenemos dos familias que son ocho niños y están las familias los más grandes, así que nos comen un bizcocho cada uno. Pero bueno, no nos podemos salvar nosotros la situación. No, pero la idea también es que se puedan sumar a lo mejor más familias o de manera anónima también, empresas también. Sí, que puedan donar alguna, que a veces a la panadería les sobra torta, les sobra pan, todo es bienvenido. Porque les pueden poner un pan, qué sé yo. Sí, lo que haya, lo que quieran donar y que lo puedan traer. Yo con Manuel Clovera siempre que tiene algo, él me trae. Siempre, siempre, siempre. Agradezco mucho porque él cuando le sobra factura, le sobra cosa, la trae. Entonces uno la reparte, viste.